Muy buenas noches, Sergio. Bueno, en este momento estamos en algo muy bonito que va a suceder dentro de muy poquito, que es la fundación de la sociedad rural aquí en Villa Mercedes. Así es, hoy estamos recordando aquel día de la fundación, el 1 de junio de 1908, y en este 1 de junio del 2022, con la presencia de los familiares de los expresidentes, que hoy muchos de ellos nos acompañan, muchos que han viajado desde muchos kilómetros de provincia de Buenos Aires, de Córdoba, de Santa Fe, para estar en este homenaje a su papá, en algunos casos, los bisnietos, familiares que han venido a este evento. ¿Cómo va a ser la celebración de este aniversario aquí en la ciudad rural? ¿Y cuánto se celebra? Bueno, 114 años cumplimos de vida, vida institucional. La sociedad rural Río Quinto es una de las instituciones que tiene una trayectoria muy importante, no solamente por los quienes durante tantos años han pasado dentro de lo que es la presidencia, comisiones directivas, sino también por la vida institucional, institucional, la trayectoria y la lucha que se ha mantenido por muchos años en defensa del productor agropecuario y de todos sus socios, y bueno, la tarea que desde la comisión directiva se ha llevado adelante por el mantenimiento de este hermoso predio de 40 hectáreas, más sus oficinas y un quehacer muy importante dentro de la ciudad, de la provincia y el país. Bueno, mucha gente se ha llegado de distintos lugares, como decís, y bueno, el salón está prácticamente lleno en este momento, que ya a las 20 empieza todo este hermoso homenaje a distintos presidentes que han pasado, como decís vos, por esta querida institución. Sí, son más de 20 presidentes desde 1908 hasta este 2022, y la verdad que nos pone muy contentos de saber de que toda esta gente que hoy está en este salón, en este homenaje, son todos familiares de expresidentes que han tenido la responsabilidad de estar al frente de esta sociedad rural Río Quinto. ¿Va a haber algún tipo de mención, Sergio? Sí, por supuesto, es un homenaje a cada uno de los familiares que hoy están presentes en representación de ese expresidente que estuvo en algún momento al frente de Sociedad Rural Río Quinto. Así que te imaginas que es un momento muy emotivo por la entrega de plaquetas, de distinciones y además los regalos que tenemos para quienes nos están visitando esta noche. Bueno, y tan mal que está el campo en este momento por la falta de lluvia, por muchas otras cosas, bueno, pero hay un momento para poder festejar. Sí, la verdad que venimos no solamente por el tema de la sequía, sino también en el contexto nacional, realmente venimos de luchas tras lucha, de pelear por el productor agropecuario para que cada vez esté mejor o al menos para que no tengamos algunas medidas que nos afecten. Pero en esta oportunidad, bueno, nos vamos a dar un recreo para homenajear a esos expresidentes y a esa familia que hoy nos está visitando. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por venir. Bueno, nosotros estamos aquí en la Sociedad Rural, ya en minutos más vamos a estar mostrándoles lo que va a suceder, donde aquí, fíjense en ustedes, en todas estas fotos que están, hay más de 22 expresidentes que, como decía el presidente actual Sergio Herrera, hoy se van a, van venidos familias de distintos lugares y también van a recibir algún tipo de reconocimiento. Ya falta muy poquito para que esto dé al lugar, son 21 minutos y ya nos vamos ubicando para que esta fiesta pueda comenzar. Estamos informando para FM Latina 103.9, muchas gracias por seguirnos y seguimos trabajando a través de la fanpage y ya mostrándoles lo que va a suceder en segundo, nada más, directamente desde la Sociedad Rural. Ya estamos poniéndonos en lugar. En unos segundos ya se va a alargar este homenaje a distintos expresidentes y darle la bienvenida a distintas familias que han venido, como recién lo decíamos, de distintos lugares de nuestra querida República Argentina. Sigue llegando gente a la Sociedad Rural. Bueno, ahí me están diciendo, 5 minutos. 5 minutos. Bueno, un poquitito más atrás, gracias. Martín Andrés, ¿verdad? Bueno, cuénteme un poquitito la historia tan rica que recién me lo presentaban y disculpe por no conocerlo. No, por favor. Yo llego acá a Villa Mercedes con la empresa Glucovil, industria de molienda húmeda de maíz en el año 84 y al poco tiempo tomé contacto con esta institución a través de uno de sus expresidentes, Oscar Casella, que me dice, mire Andrés, si usted es pariente o familiar de Gustavo Andrés, acá está la foto, acá en la sede de su abuelo, bisabuelo. Así que a partir de ahí comenzó una relación con esta sociedad. Me ha tocado trabajar en lo que es la gestión de compra de maíz, con lo cual tuve vinculación directa con muchos productores agropecuarios de la provincia, muchos socios acá de la Sociedad Rural Río Quinto. Y después también en actividad empresaria, el vínculo entre la Cámara de Industria y esta Sociedad Rural. De manera que tengo un corazoncito puesto acá en esta institución, por el lado familiar y por el lado institucional. Y hoy emocionado porque festejar 114 años una institución privada en la provincia de San Luis, hay que felicitar a todos esos pioneros, a todos los presidentes y a toda la familia, porque es un esfuerzo enorme. Uno sabe lo que significa sostener una institución en estos tiempos y la Sociedad Rural lo ha hecho. Claro, y usted más orgulloso todavía de pertenecer a su abuelo y ser el primer presidente de la Sociedad Rural. Bueno, una feliz coincidencia porque mi abuelo vino de Bélgica en el año 1880, pasó entre 1900 y 1908 acá por esta zona y desarrolló la ganadería acá en la zona, en el departamento Pedernera. Así que bueno, un orgullo también, cerrar esa parte de la historia y tener un colono, un verdadero colono como ejemplo de lo que ha significado la gente que vino a ser patria y a trabajar el país. ¿Qué seríamos los argentinos sin esos patriotas que vinieron a formar también y a hacer engrandecer nuestra querida Argentina? Yo creo que fue muy importante esa inmigración, basta ver acá el acta fundacional de la sociedad para ver la cantidad de apellidos ingleses, irlandeses, franceses, italianos, españoles. Era toda gente de trabajo, no le importaba trabajar de sol a sol y son los que pusieron las bases para que esto creciera. De manera que uno en estos años haber hecho un aporte, en mi caso de la industria y seguir trabajando por el desarrollo regional, creo que es motivo de orgullo y una luz de esperanza para el futuro del país. ¿Y usted a qué se dedica Ingeniero ahora actualmente? Yo me he jubilado ya hace cuatro años y estoy colaborando con la Universidad Nacional de Villa Mercedes en temas vinculados justamente al desarrollo regional. Así que estamos trabajando en proyectos vinculados a cadenas de valor del maíz, de la soja y del trigo y ver su aprovechamiento para transformarlo en productos terminados y agregar valor y generar empleo dentro de la provincia. Qué bueno, bueno, felicitaciones Ingeniero. Muchas gracias. Muchas gracias por estar acá. Bueno, ahora lo conozco bien. Un gusto. Muy amable Ingeniero. Todo esto está siendo transmitido a través de la fanpage de PM Latina 103.9 en sus distintos canales de YouTube, de Instagram y obviamente en Facebook y saliendo directamente por la radio 103.9. Bueno, un gusto. Muchísimas gracias. Un gusto y saludo a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias. Bueno, ya estamos a punto de empezar a comenzar todo esto. Ya la gente se está ubicando en sus distintos lugares para nosotros empezar. Estamos transmitiendo a través de la fanpage de PM Latina 103.9 para toda la ciudad y la provincia de San Luis. Gracias. Sigue llegando gente a este homenaje de aniversario. Hola, muy buenas tardes. En nombre de la comisión directiva de la Sociedad Rural Río Quinto, le estamos dando a todos la bienvenida. Saludamos especialmente a familiares de expresidentes de la institución, a socios, productores agropecuarios y amigos. Además, queremos agradecer la presencia de la señora Karina Maranguilo, Secretaria de Producción, Tecnología y Medio Ambiente, y al señor Joaquín Flores, Subsecretario de Actividades de Ecología y Medio Ambiente. Están presentes en representación del señor Intendente de la Ciudad de Villa Mercedes, doctor Maximiliano Frontera. Muchas gracias. Como les decía, la bienvenida a cargo de los integrantes de la comisión y también del Ateneo Juvenil Río Quinto. Y qué mejor recordar a los integrantes de la actual comisión, que preside el señor Sergio Manuel Herrera. Como vicepresidente, el señor Luis Rodríguez. Ariel Aielo, Subsecretario. Facundo Pereira, Prosecretario. Eliana Audrito, Tesorera. Daniel Cacela, Pro Tesorero. Gustavo del Bosco, Primer Vocal Titular. Romina Oses, Segunda Vocal. Carlos Cavadore, como Tercer Vocal. Gabriela Lucero, como Cuarta Vocal. Horacio Rojo, Primer Vocal Suplente. Raúl Riboiro, Segundo Vocal Suplente. Y como revisores de cuentas, Alejandro del Posi y Luis Orquín. Muchas gracias a todos los integrantes de la actual comisión directiva. Centésimo, décimo cuarto aniversario. Es un reconocimiento, valoración y socinta mirada histórico institucional que ha cumplido esta institución desde su fundación hasta el presente. Con una activa presencia gremial del sector. Ha participado de la Fundación de Cartés, la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercer Zona. Organización que integra la CRA, la Confederaciones Rurales Argentinas. Asimismo, sus asociados, presidentes y miembros de las sucesivas comisiones han tenido siempre una participación significativa en la vida económica, institucional y social de la ciudad de Villa Mercedes. Y también de la provincia de San Luis y en muchas oportunidades del país. Sus exposiciones, este año se celebra la 91ª edición, han mostrado el desarrollo de la producción ganadera, que es su base fundamental. Pero también el desarrollo del campo, de la industria, el comercio y la tecnología. Esta mirada proyecta el pasado hacia el presente, con un compromiso innegable por el futuro complejo que nos toca y espera vivir. A continuación, los invito a todos los presentes a entonar las estrofas de nuestro himno nacional argentino. A continuación, los invito a todos los presentes a entonar las estrofas que nosloc обязan dar alyingt wähleter, que todas las estrofas siendo aprofas de la primera mitad de la noche, y se están venneckos en cada lugar. Me ayude, alulsar las estrofas de la industria, como con la construcción crosses ¡Gracias por ver el video! 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 para que ellos, dentro de muy pronto, y ya lo están haciendo, son dirigentes de nuestra querida sociedad rural. Allá está Bautista, buenas noches, adelante Bautista, vení, Lucas, allá está el otro amigo, me olvidé el nombre, Martín. Sí, bueno, estos son los dirigentes, jóvenes dirigentes rurales, en el caso de Bautista, en el caso de Lucas, han surgido de nuestra institución. Siempre decimos que tenemos un futuro bárbaro con estos jóvenes, pero son el presente, así que les brindamos un aplauso. Gracias por venir. Acaba de llegar el señor presidente de Cartés, Javier Rotondo, muchas gracias. Bueno, gracias a todos, muy amables, vamos a continuar con este acto, espero podamos conocernos un poco más a través de esta iniciativa, de un homenaje a los expresidentes. Muchas gracias. Hasta aquí transmitió FM Latina 103.9. Gracias.